Hola Cáncer, bienvenidos nuevamente al canal de la Emperatriz del Girasol y vamos a ver lo que sus guías quieren comunicarles, advertirles tal vez o informarles para estos siguientes días. Tengan en cuenta que pueden complementar esta lectura con la de su signo, muy bien, Ascendente, Lunar y Venus, para que puedan tener toda la información mucho más completa. Y esta carta ha salido volando y miren lo que dice la carta, transformación, muda, deja ir, ya es espacio para la grandeza. Esta energía cáncer me da mucho, mucha energía de escorpio, el número 13 puede ser importante, puede incluso que muchos de ustedes también vayan a empezar a ver mariposas a su alrededor. Tómenlo por favor como una señal de cambio, de transformación y como dije, si es que tienen escorpio en su carta hasta el cáncer, pueden también ver el video de ese signo para que puedan complementar. Cáncer. Creo que no va a haber más lectura más sincronizada que la de ustedes. Justo les estaba diciendo de que aquí nos están hablando de transformación, nos están hablando de escorpio de cierta forma por las mariposas, la carta de la muerte, no, el número 13. Y miren la carta que acaba de salir, es la carta número 13, que dice Divina Femenina. Esto, recuerden de la Divina Femenina, solamente está haciendo, está haciendo, digamos, énfasis en la persona que ha despertado espiritualmente. Sean hombres o mujeres, si ustedes están despiertos espiritualmente es porque están viendo este video, obviamente. Entonces, esta carta tiene que ver mucho con ustedes. Y miren que por aquí, por el cabello de esta persona también, ¿no? Nuevamente una ala de mariposa. Y esta carta dice, Divina Femenina, pisa en tu propio poder. Es decir, cáncer, ustedes van a estar cambiando la forma en la que se mueven, van a estar cambiando la forma en la que hablan, en la que actúan. Y ustedes finalmente van a tomar, como se dice, ¿no? Al toro por las astas y van a finalmente darse el lujo de ser quienes ustedes son. Sin temor alguno, sin darle explicaciones a la gente, ustedes muévanse en la dirección que ustedes crean correctos. En la base, el universo les está dando el semáforo en verde esta vez. Y dice, sí, ve a por ello. Así que la transformación, la carta del número 13, literalmente nos están hablando de un término y un final para ustedes, cáncer, durante estos siguientes días. Y miren que aquí está el arco iris que nos habla de que la parte difícil de una situación ya se termina. Esta carta es un sí. Si es que algunos han tenido una duda sobre si dar un siguiente paso, sobre si hacer algo. El universo les está dando, como dije, el semáforo en verde. Y así les está diciendo, bueno, cáncer, es momento de que ustedes ya hagan lo que estaba pendiente por hacer. Recuerden que ya no estamos para nada con la energía de Mercurio Retrógrado. Eso ya se acabó. Así que ahora nos vamos a sentir mucho más... Nos vamos a sentir como que mucho más comprenetrados con nosotros mismos, cáncer. Ustedes van a sentir como que ustedes son su prioridad. Y no hay nada más importante que hacerse felices a ustedes mismos, ¿sí? Estamos en la temporada de Tauro. Tauro es un signo que romantiza mucho la vida, que nos habla de poder crear situaciones placenteras, de satisfacción para nosotros mismos y, sobre todo, tomarnos el tiempo suficiente para poder hacer que esto suceda. Así que vamos a ver primero sobre la primera carta que nos está hablando de transformación. Dice, muda, deja ir y es espacio para la grandeza. Cambio la transformación y se me hace de verdad. Jamás creo que me había sucedido de una forma tan clara que diga un número y literalmente la siguiente carta sea el número que nos estaban dando. Así que sus guías, obviamente, están aquí presentes en la lectura, cáncer. Y aquí está la primera carta del 5 de Pentáculos. Recuerden que esta carta nos está hablando de transformación. Para muchos, su situación económica no ha sido la mejor, ¿sí? Incluso también siento que acá, no sé si sean ustedes que estén extrañando a alguien cáncer, o sea, alguien que los esté extrañando a ustedes. La carta del 8 de Bastos. No se preocupen por esta situación monetaria, ¿sí? De momento. Las buenas noticias están por aparecer también. Y justamente, ¿no? Que digo eso, se queda la carta de las de espadas en la base. Y recuerden que las de espadas, literalmente cáncer, nos está hablando de noticias. Nos está hablando de situaciones que nosotros finalmente vemos para que podamos creer que de verdad lo bueno empieza a llegar. El 8 de Bastos es literalmente mensajes, llamadas, movimiento, pueden ser viajes también. Pero que llegan de una forma muy rápida, muy inesperada y sobre todo que vienen a poner nuestra vida, digamos, un poquito de cabeza. Y no quiero decirlo en la mala forma, sino que si ustedes han tenido planes cáncer, esos planes posiblemente vayan a cambiar con la llegada de estos mensajes, ¿sí? Así que una carta más, por favor. Muy bien. Aquí están, ¿no? Signos de Fuego, Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio. Y aquí está la carta del 4 de Pentáculos que nos está hablando nuevamente signos de Tierra. Y en la base se queda Sagitario con la Rueda de la Fortuna. Por eso cáncer, como les decía, si es que algunos han estado de verdad tratando o teniendo, mejor dicho, una mala racha económica. Sobre todo, ¿no? Incluso haber guardado pan para mayo, pero aún así sentimos que siempre estamos como que llegando con las justas a fin de mes. Las buenas noticias con referencia a algo económico no se van a hacer esperar. Incluso también para algunos que no estén esperando nada económico y que les esté yendo bien de esta forma y que más interesados estén en un aspecto romántico. Algún signo de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, que está muy bien extrañándolos, cáncer, que está muy bien pensando en ustedes, se va a llegar a comunicar, ¿sí? Pero esta carta del Cuatro de Oros es como que ustedes no necesariamente se van a sentir entusiasmados con esto porque puede que ya sea un poquito tarde. Obviamente la última decisión queda solamente en ustedes. Pero esta energía de comunicación, esta energía de mensajes, de llamadas que literalmente llegan a sus teléfonos, van a ser el cambio y el empuje que tanto habían estado esperando. Recuerden que la Rueda de la Fortuna literalmente es una rueda, nos puede traer cambios positivos y nos puede traer cambios difíciles a veces de enfrentar, como si fuera un momento torre. No quiere decir que vayamos a tener que pasar momentos torre a pesar de que la estamos pasando un poquito mal tal vez, sino que quiere decir que la Rueda de la Fortuna, si es que hemos estado pasando una situación difícil, finalmente viene un cambio transformativo para que algo bueno llegue. Si es que nosotros hemos estado viviendo una etapa normal y tranquila en nuestra vida, llega a veces una lección para que nos podamos dar cuenta de algo que no necesariamente estamos haciendo bien. Así que la siguiente carta, que es la número 13, la carta de la muerte, el arcano mayor que representa a Scorpio, que nos habla incluso también de la Divina Femenina. Así que algunos podrían muy bien estar en una conexión de llamas gemelas. Y está la carta de la luna, esta transformación ustedes cáncer no la ven venir, ni siquiera para algunos incluso ni siquiera la presienten, ni siquiera presienten este cambio a llegar. En la base, sin embargo, se está quedando la carta de la estrella, el arcano mayor número 17 y este es el número 18. Miren qué tal sincronicidad. Lo que ustedes no ven venir cáncer es un deseo que se vuelve real y ese deseo siento yo que va a empezar con una comunicación. No les digo que la comunicación va a empezar ya, ya en cualquier momento, pero con la Rueda de la Fortuna nos indica de que puede ser de aquí a un día, puede ser de aquí a un mes. Así que estén muy atentos a esta comunicación que va a entrar a sus teléfonos porque viene a cambiar muchas cosas. La comunicación va a llegar y ustedes se van a quedar como que no estaba esperando que esto ocurra, no sé qué decidir. Y obviamente, por eso es que es tan importante recurrir a nuestra intuición cuando esto pase. No necesariamente a nuestra mente, sino cáncer a nuestra intuición. Voy a sacar una carta más para ver sobre la carta número 13. Sí, el arcano mayor que está representando a Escorpio. Muy bien. Y aquí está la carta número 7 de espadas. Y en la base se queda la carta del diablo. Justamente, como les decía cáncer, hay cosas que tenemos que terminar. La carta número 13 nos está hablando de muerte y renacimiento. De ponerle fin a algo. Cáncer, con estas dos cartas, la carta de la luna y el 7 de espadas, y en la base que se queda la carta del diablo, nos están indicando que hay algo en sus vidas que es muy tóxico, de lo cual ustedes tienen que deshacerse o tienen que alejarse. Y siento que muchos de ustedes puede que ni siquiera lo noten todavía. Puede que ustedes no noten. Tal vez puede ser una persona, puede ser un lugar de trabajo, o sea lo que sea cáncer. Hay algo de baja vibración alrededor de ustedes que les está sacando energías. Y eso ustedes no lo ven. Por eso es que está saliendo con la luna ahí. Pero por eso, la carta número 13. Es importante saber ponerle fin a este tipo de situaciones. O al menos terminar alejándonos. Para que no necesariamente... Ustedes carguen con toda esa energía negativa. Ustedes están transformándose. Van a recibir información importante. Y esa información va a hacer que ustedes empiecen a ver la vida de una forma diferente. Y es ahí cuando se van a dar cuenta. Ok, creo que esta persona no necesariamente ha querido mi bien. O creo que esta situación no necesariamente me está dando todo lo que yo quisiera. Siento que de verdad, en el caso de muchos, esto puede muy bien ser alguna situación laboral. Pero el 7 de espadas particularmente sí nos está indicando a alguien que puede estar mintiendo. Puede muy bien ser signos de aire, géminis, libra, acuario, piscis o capricornio tal vez. Así que cáncer, el universo ya les está imponiendo, digamos, de cierta forma su poder, su fuerza. Para que ustedes puedan agarrar este poder y esta fuerza. Y hacer algo con eso. Transformen su vida. Si es que es momento de decir adiós a alguien, pues que así sea. Aquí está la carta que dice, sí, vea por ello. Así que si hemos tenido duda de decirle adiós a alguien. No, el universo les está diciendo, bueno, cáncer es momento tal vez de hacerlo. Sí, para que llegue esta transformación. Una carta más. Por favor, muy bien. Salieron dos. Ninguna se volteó. Una carta más, por favor, para el signo de cáncer. Sobre todo para esta carta que dice, sí, vea por ello. Aquí está haciendo referencia. Muy bien. Aquí salieron dos cartas, pero las vamos a dejar. Y mire, porque las dos se voltearon. Y es la carta de la emperatriz y la carta del 10 de pentáculos. Cáncer. Ven cómo es que cuando nos alejamos de todo aquello que incluso nuestra mente puede construir. La emperatriz es el ser más próspero del tarot. Los 10 de pentáculos es el no solamente poder tener una estabilidad emocional con alguien. Sino que también nuestra economía despegue. Por eso es que hemos empezado toda la carta con el 5 de oros, que es como decir que nos hace falta algo estable. Es decir, nuestra economía, dinero, etc. Y miren cómo estamos terminando toda la tirada cáncer con la carta del 10 de oros. Esa es una sensación de tenerlo todo, ¿sí? Familia, niños, mascotas, un hogar. El poder de verdad materializar esta estabilidad familiar. No solamente que venga alguien con lindas promesas cáncer y que les llenen la cabeza o el corazón de ideas o de sentimientos que tal vez no necesariamente puedan plasmar, materializar de verdad. Pero esta carta nos habla de que sí. La emperatriz es la energía de ustedes, sobre todo. Recuerden que habíamos hablado justamente aquí de la divina femenina. Y recuerden que para algunos y muchos de ustedes pueden muy bien estar en una conexión espiritual de llamas gemelas. En la base se está quedando la carta del paje de copas. Una situación estable en la cual incluso también ustedes van a poder ahondar en sus emociones y sus sentimientos. Para algunos aquí puede haber alguien de signo agua, cáncer, escorpio, piscis. No necesariamente de esos signos, pero aquí hay alguien que está extrañándolos mucho. Y por alguna razón me hablan de alguna pedida de perdón o disculpas también. Puede muy bien ser que esta comunicación llegue de noche. Tómenlo en cuenta, cáncer, si es que en caso les resuena. Así que, literalmente, cáncer, ¿qué tal sincronicidad en la lectura de ustedes? Deben ustedes estar con una vibración alta, ¿sí? O al menos estar tratando de atraer cosas bastante positivas a su vida. Porque situaciones como estas no necesariamente salen rápidamente. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos pasando situaciones difíciles. Y aquí está la carta que dice, no corres riesgos. El arcángel Miguel, yo te protejo de las malas energías. Miren qué tal sincronicidad. Yo te protejo de las malas energías. Te defiendo a ti, a los tuyos y a tu hogar. Así que cáncer, sobre todo con esta carta que dice, vea por ellos. Si es que algunos tienen una idea de emprendimiento, de empezar un negocio, de hacer algo nuevo. Es el momento correcto para hacerlo, ¿sí? Ya no estamos bajo la energía de mercurio retrógrado. Ya no hay ninguna energía que nos esté retrasando. Muy por el contrario, estamos en una temporada de un signo de tierra. Que nos habla de materializar muchas ideas. Y aquí está la carta que dice, establece prioridades. El arcángel Metatrón. Pon el acento en tus prioridades. Y yo te ayudaré a organizarte y a motivarte. Sobre todo a veces tenemos muchos planes de empezar muchas cosas, cáncer. Y los dejamos a medias porque no tenemos la motivación suficiente, ¿sí? Aquí el arcángel Metatrón, particularmente. Prendanle una velita si es que desean, pero los va a ayudar a motivarse. Aquí dice, todo va bien. El arcángel Jeremías. Todo se muestra exactamente como debe ser. Y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. Así que, como les decía, cáncer absolutamente todas las situaciones de nuestra vida. Todos los eventos que ocurren en nuestra vida siempre están guiados divinamente. El mes de octubre puede ser un mes simbólico para muchos. Mes de agosto también. Y, obviamente, el mes de mayo. ¿Sí? Recién estamos empezando este mes. Va a estar cargado de sorpresas. Muy bien. La letra O ha salido volando. ¿Sí? Así que la letra O puede ser importante para alguien. Muy bien. Y de aquí también, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal sincronicidad? Obviamente tenía que salir una mariposa, cáncer. En fin. Son situaciones que simplemente hacen que nuestra fe se fortalezca. ¿Sí? Aquí está el signo de Pisces, Aries, Virgo y Sagitario. Puede que estos signos sean importantes para algunos de ustedes. Cáncer. Aquí también están estas letras. Aquí está la letra Z. La letra B. La letra C. La letra K. Tal vez Barcelona. ¿No? Puede ser importante para alguien. La letra D. N. La letra V. La letra L. J. F. Letra O. Y la letra U también. ¿Sí? Recuerden que la letra O fue la que se escapó al comienzo. Así que puede ser tal vez importante, particularmente para algunos. Aquí hay una llave cáncer que nos habla de comienzos, de inicios, de abrir puertas, oportunidades. Tal vez alguien se le haya perdido en las llaves. Necesite sacar una copia. Esta pluma que nos habla literalmente de protección, pero también de milagros y buenas noticias. Así que estén atentos porque miren que acá se complementa justamente con esta ave, este Espíritu Santo que nos habla justamente de estar protegidos. La energía de Tauro también presente. Y sobre todo también, nuevamente, buenas noticias. ¿Sí? Ocho de bastos mensajes. Y finalmente esta mariposa porque obviamente tenía que salir la confirmación de que esta transformación va a llegar fuertemente a la vida de ustedes. Así que cáncer, espero de todo corazón que esta lectura, bueno el signo de escorpio puede ser importante. Espero que esta lectura les haya resonado por completo. Y si es que ha sido así, no se olviden por favor que el mejor apoyo que me pueden dar es dejar me gusta en el video y también un pequeño comentario en la cajita de abajo de comentarios. Tenga muy en cuenta también suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Y cáncer, no se olviden de complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa. Así que simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por su compañía y su confianza constantemente. Muchísimas gracias cáncer de verdad de todo corazón. Un abrazo gigante para todos ustedes donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto.